La hemos conocido como la causa Puff Puff y algunos pueden saber, otros no. Néstor Espósito nos va a dar un contexto para poder comprender qué es la información del Tío Gómez. Vamos a arrancar con lo que acaba de pasar. El fiscal Franco Picardi acaba de pedir la nulidad completa de la causa Puff Puff. ¿Qué es la causa Puff Puff? Cuando estalló el escándalo del falso abogado Marcelo D'Alessio, hubo una contradenuncia de parte del fiscal Carlos Stornelli y de Elisa Carrió sobre la base de escuchas telefónicas a exfuncionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Saiza. Ahí se generó esa contracausa que se llamó Puff Puff porque el diputado Eduardo Valdés decía en relación a Marcelo D'Alessio, Stornelli Puff, Bonadio Puff. Se la conoció como la causa Puff Puff. Esa causa se inició a partir de dos sobres que llegaron de manera anónima a Elisa Carrió y al fiscal Carlos Stornelli. Esto ocurrió en 2017. Bueno, pasó todo este tiempo y el fiscal Franco Picardi acaba de dictaminar esto que ves aquí en pantalla. Existen cabales indicios que permitirían analizar con grado de verosimilitud la posibilidad de que se hayan desarrollado acciones de inteligencia vedada por las normas, inteligencia ilegal. Mirá la otra placa que es lo que dice el fiscal respecto de todo esto. Porque lo que está pidiendo es la nulidad de toda esta historia. A ver si podemos ver la siguiente placa porque lo que el fiscal está diciendo concretamente es que se habían ordenado escuchas a un señor que se llama Mario Segovia, conocido como el rey de la efedrina. Pero que en realidad eso fue una excusa porque los que querían escuchar eran José María Núñez Carmona, Carlos Zanini, Amado Boudou, Rafael Resnigrener, Jorge Chueco, todos funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Y escuchando eso encontraron este dato que les permitió hacer la contra causa, balancear la causa de Alesio. Bueno, eso según el dictamen del fiscal Franco Piccardi hoy debería ser declarado nulo desde la primera página hasta la última. Gravísimo.